¡No! Acá queda solo el de Tigre A Miramón lo pasa el árbitro ¡El árbitro! Vuelve más rápido que Miramón ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Lo pasa! ¡Lo pasa el árbitro! ¡A Miramón! ¡El árbitro te pasa! ¡Gracias! 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 Acá queda solo el de Tigre A Miramón lo pasa el árbitro ¡El árbitro! Vuelve más rápido que Miramón ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Lo pasa! ¡Lo pasa el árbitro! ¡A Miramón! ¡El árbitro te pasa! ¡Gracias!